M4 Fitness, ubicados en la comuna de Vitacura, somos una empresa dedicada a la venta de equipamiento deportivo y máquinas de ejercicio. Nuestro equipo cuenta con más de 20 años de experiencia en el área, lo que nos permite entregar un servicio de máxima calidad en la implementación de gimnasios profesionales y para el hogar. Para mayor información, puede contactarnos al teléfono 225-0202. Gracias por ver el video.